chicas buenos días empieza el v-log estoy en el trabajo porque este perdonarme mi pelo estoy todo peluzada pero estoy emocionada así que i don't care ok este empieza ya mis vacaciones ya mismo empiezan todo como dije estoy en la oficina hay algunas cosas que quiero dejar este al día porque saben que voy a estar fuera por 21 días de mi trabajo un mes casi un mes entero actually voy a estar fuera 21 días pero de aquí a este un mes so anyways así voy para el aeropuerto déjame ver si yo puedo hacer esto que no se me vea mucho tengo la blusa esta que compré de express no sé si se acuerdan que se me enseñe con esta camiseta de tirilla de statement que me encanta que dan una forma bien bonita entonces estos pantalones negro son como los sites lo compré en berlinton y son simplemente cómodos y entonces tengo estos zapatos no se pueden fijar estos zapatos so si voy sorry voy súper súper cómoda porque vamos a estar mucho tiempo en el avión en el aeropuerto tenemos que hacer escala así que quiero ir súper súper cómoda son iguales chicas nos vemos pronto y ven conmigo vamos a viajar vamos juntos ah 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 Vamos a ver a nuestro bebé Vamos a ver a nuestro bebé Vamos a ver a mi hija de mi vida Mira lo que yo tengo que entrar A ver Love Story Pero no tienen samples De todos los perfumes Pero mira lo que tienen aquí Paco Raban Paco Raban Este huele como a polvo Este no tienen uno para olerlo Pero si no, oh my gosh Esta chica huele súper rico Rico, este Bulgari Rose, Colombia Oh my God Rico, rico, rico Brito Nuestra Rico Ripe Lier America Acerca Technology Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mira, aquí están todos los sitios que ella ha visitado. Gracias a Dios, ha visitado mucho. Mira, Amsterdam, Athens, London, Malta, Portugal, Milano, Alemania. Mi hija, mira, Gaudi, ha viajado muchísimo, muchísimo. Ay, Dios. Y miren esto. Miren esto. Dígame si es una hija mía o no. Miren esto. Todo esto obviamente es mío. Me lo traje con bolsas de CEPLAC. Este, pero miren todo esto. ¿Será mi hija o no será mi hija? Miren. Y entonces pues aquí, como les dije, esto es un teatro. ¿Ves? Tienen el proyector ahí. Y entonces ponen estos dos sillones aquí. Esto lo sacaron de aquí porque lo tienen como informe de teatro. Lo sacaron de ahí porque mi nena está durmiendo aquí. La chiquita. Eso le pusieron un matre. Pero qué chévere. So chica, hoy aquí le voy a cerrar el video. So chica, hoy aquí le voy a cerrar este video. Tengo todavía que sacarme este maquillaje. Me estoy bañando, pero como no tengo las cosas mías. Ustedes saben cómo es. Aunque sea la casa de mi hija, no son mis cosas. Pero anyways, chica, este, voy a cerrar el video aquí. Porque no quiero que se me haga muy largo. Ya la próxima pues veré qué le grabo, para dónde vamos, qué vamos a hacer. Le digo una cosa, chica, que es tremendo. Ver a mi hija con bebé adentro. Es como que, aunque yo lo sabía, obviamente no es lo mismo que verla. Que sentirle el bebé, la sentí. Es la primera vez. Y lo que sí le puedo dar gracias a Dios es que Dios me dio la oportunidad de tocar la barriga. De verla embarazada. Que no sé si lo voy a poder volver a hacer. Si ella va a tener el hijo más, porque dice que no. Pero usted sabe que todas decimos lo mismo después de un parto. Pero ella lo está diciendo antes. Así que, anyways, vamos a ver. Gracias a todas, todas las que me están dejando buenos deseos en este video del sábado. Las quiero un montón, gracias. Este, ahora mismito nos vamos a, me voy a maquillar, me voy a limpiar esto. A ver cómo me saco todo este maquillaje. Porque no tengo nada de lo mío. Pero sé que tiene que tener algo ya por ahí. De aceite. Este, y vamos a ir a Walmart que voy a comprar. Este, tengo como una, como que me picó algo aquí. Voy a ir a Walmart que voy a ir a comprar comida. Tú sabes, cosas que yo voy a cocinar. Le voy a hacer un arroz con gandules. Una ensalada de papa. Y le voy a hacer una pechuga de pollo empanada. Que eso es lo que le gusta y a la comida preferida. Así que vamos a ver si eso la induce al parto, ¿verdad? Porque ella ya está ready. Ya ya está para irse. So, y quiero disfrutar el mayor tiempo posible con la bebé. Con ella también, pero con la bebé, obvio. Este, so, I don't know. Vamos a ver. Gracias a todas. Un besote y nos vemos en el próximo video. Ya pronto les saco otro más. Un besote y nos vemos en el próximo video.